Para muchos la época navideña es la más feliz del año porque se reúnen entre familiares, primos, tíos y abuelos. Sin embargo, para algunas personas de edad avanzada, resulta ser la más triste porque son olvidados por sus seres queridos. Ante esta realidad, los jóvenes de la Escuela Francisco Mendoza de Isabela y miembros de la Liga Atlética Policiaca decidieron llevarle felicidad de compañía a esta generación que tanto lo necesita. Esto es parte de las actividades que se habían programado como parte de la alianza que se hizo con el equipo de trabajo social y de la policía del área de Aguadilla, en este caso la división de la Liga Atlética, donde atendemos el seminario de vida estudiantil y parte de las actividades que estamos propiciando con los jóvenes es como hoy que tenemos un almuerzo de acción de gracias. El agente Fuentes quedó sorprendido y complacido con su grupo de futuros líderes y con lo bien que se integraron con los de la edad dorada. A veces uno tiene como una expectativa de que los jóvenes no se van a integrar. Para mí fue, no me esperaba la integración tan rápido porque tan pronto llegué una de las jóvenes me dijo no me voy sin jugar domino y otra me dijo mira yo quiero hacer una poesía para ellos. Ver esa conciencia en nuestros jóvenes me hace entender que no es como la gente dice esto no está perdido. Y no se puede obviar lo contentos que estaban las personas mayores con la llegada de los jóvenes. Me alegra mucho ver la juventud y las personas compartiendo con nosotras. Me siento bien contenta, bien alegre. Pudimos ver la integración tan bonita que tuvieron estos jóvenes con el grupo de envejecientes que estuvieron aquí. Mientras unos bailaban y cantaban, otros jugaban domino o pintaban libros de colorear como fue el caso de Naidaliz con Don Juan. Hace varios años yo perdí a mi abuelo, él falleció y desde que yo entré para mí fue bien sentimental, algo especial. Y yo lo vi a él solo y yo como que no tiene por qué estarlo. Y me senté y le dije mira quiero pintar contigo y él con todo amor me recibió y pinté con él y fue algo especial. Así como ellos dos vimos a los demás estudiantes compartir con los ancianos de diversas maneras. Lo que resulta significativo en una época que trae mucha nostalgia a nuestros viejitos. La actividad de almuerzo de Acción de Gracias a Ancianos llegará el viernes a Moca. Esta vez junto a los estudiantes de la Escuela Superior Catalina Morales de Flores. Para Noticias UL12, Frankie González y Nidia González.